James Ensor era un artista muy experimental que intentó seguir su propio camino, pero como otros pintores de aquellos años, no encajó con ningún movimiento concreto. Forma parte de la pintura entre dos siglos. Sus obras nacen en el seno del movimiento simbolista belga y, sin duda, su arte es el precursor de movimientos como el expresionismo y el surrealismo, debido a los elementos inusuales que usaba en sus obras. Su estilo personal mostraba la realidad de la sociedad a través de temas simbólicos y alegóricos, con la abundancia de máscaras de payaso, calaveras y esqueletos que usaba desde la sátira y el sarcasmo. James Ensor nació en Ostende, en Bélgica, en 1860. Tras dejar la escuela a los 15, entró en la Academia de Bellas Artes de Bruselas entre 1877 y 1880. El artista empieza pintando bodegones, paisajes y retratos, pero sus obras poco a poco empiezan a ser más coloridas y también más extrañas. Su época más prolífica se enmarca entre 1888 y 1892, años en los que produce hasta 45 grabados y se centra en la temática religiosa con cuadros como la entrada de Cristo a Bruselas de 1888, una de sus obras más conocidas. Ensor interpreta los temas religiosos como un desacuerdo con la humanidad y no solo eso, toda su obra es una crítica al sistema desde lo más oscuro y lo satírico, partiendo de un hombre que detesta la sociedad. Fue durante las primeras décadas del siglo XX que se empezó a reconocer su obra. Con los años se iba haciendo más famoso, pero producía menos debido a su depresión nerviosa. Se empezó a centrar en la música aún sin tener mucha idea, dejando de lado la pintura y finalmente murió de enfermedad en noviembre de 1949. Pintor esqueletizado en su taller es un autorretrato en su propio lugar de trabajo, pero con una peculiaridad evidente, su cabeza es una calavera. Vemos otra en la esquina inferior izquierda, en la superior derecha y en el centro justo encima del caballete. En la pintura se suele relacionar con la temática del memento mori, el miedo al fin de nuestra vida con el que crecemos todos los humanos, pero ciertos historiadores del arte creen que en la obra de Ensor éstas reflejan su visión del futuro y también la experiencia traumática de la pérdida de su padre y su madre en el mismo año. Observamos las máscaras típicas de su obra, inspiradas por la tienda de artículos de carnaval que tuvo su madre. Vemos otros objetos desconcertantes como sombreros o una especie de concha marina en el suelo. También en el cuadro podemos observar muchas otras obras del pintor que existen realmente, como los baños de estende que se sitúan justo encima de su cabeza o esqueletos disputándose un arenque de 1891. Como ya hemos comentado, Ensor refleja su carácter en la obra, en este caso con pinceladas expresivas y bruscas y con el uso de colores estridentes que parten de tonalidades claras, con el amarillo como principal protagonista, contrastando con el azul del traje del pintor y algún que otro detalle del mismo color. Esa expresividad en el trazo y el uso de los colores y la luz nos recuerda en cierta manera a la forma de pintar de uno de los más reconocidos del siglo XX, Vincent van Gogh. En definitiva, Ensor fue clasificado como agresivo o poco usual por sus colegas contemporáneos, pero por eso se anticipó a todo lo que vendría posteriormente.